Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Pavo Acevedo para los que no me conocen. El día de hoy los he traído a hacer algo diferente, de verdad que es completamente diferente a lo que han visto en mi canal y es porque hace días conocí una persona súper curiosa, bueno de hecho él me conoció a mí por uno de mis videos en YouTube acerca del parque chino que inauguraron en Miraflores, que si no has visto ese video tienes que ir a verlo. Entonces él me conoció con ese video y me ha invitado a su centro de salud. Yo de verdad no conozco mucho de esto, estoy curiosa por saber qué es lo que hacen acá, es un centro de medicina china tradicional así que vamos a ver qué tal, vamos a conocer sus instalaciones y por supuesto vamos a hacernos alguna de estas terapias que siempre vemos por internet y de repente nos llama la atención saber cómo se hacen, entonces todo esto lo vamos a estar descubriendo en pocos minutos así que no te pierdas este video porque seguramente tú lo estás necesitando y no lo sabes. Bien, ahora vamos a entrar a las instalaciones de New Life y la dirección es Jesús María, Girón, Caracas 2575 así que agarra ese dato ahí, nos vamos a encontrar con la fachada y vamos a tocar, bueno aquí tienen timbre pero antes señores protocolo de bioseguridad, vamos a colocarnos la mascarilla para ingresar y obviamente vamos a estar mostrando nuestro carnet de vacunación. Amigos aquí en la puerta tenemos esta chica hermosa que nos va a pedir nuestro carnet de vacunación, yo en mi caso lo tengo en digital así que si ustedes lo tienen en físico igualmente le va a servir y lo pueden mostrar y de aquí que prosigue, a ver... El alcoholcito en las manos, hasta adelante, toma asiento para que puedas llenar tu historia. Gracias, vamos a esperar aquí amigos entonces que me traigan para poder llenar mi historia y luego ser atendida. La señora Paola Acedero ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi amigo Paola Después del tiempo, ¿está me siento? Después, ¿ah? A ver que te puede ayudar, Paola Hola, doctor Paola Tengo chaques de vieja, señora mayor Tiene que necesita aceite para pisar, tiene dolor de cabeza, tiene... ¿cómo está tu sueño? ¿Dorme bien? No, sí, estoy durmiendo bien, pero tengo dolor de espalda Tensiones Sí Ya, no hay problema, entonces ahorita vamos a hacer un examen y te pones un par de agujas ¡Uy, genial! ¡Vamos, pasa por acá! Bueno, básicamente es una contratura muscular Acá usted puede ver una sifosis, que es una curvadura, lo que llamamos un poco jolobado Y eso por la contratura muscular, esa parte generalmente no solamente puede tener la contratura muscular por una actividad física, por ejemplo, por posturas, sino también por tensión psicológica Entonces, lo que vamos a tratar es utilizar la acupuntura en ciertos puntos para activar la energía y al mismo tiempo puede causar una función de relajar los músculos Básicamente, la parte de la acupuntura también tiene que hacer un masaje, no más tarde vamos a hacer masaje para soltar y al final vamos a hacer un relineamiento de la columna para que la columna quede derecha porque usted puede ver la columna ya está medio chueca Muy bien, entonces ¡A trabajar como chino! Se puede ver la inserción de la aguja, no es doloroso, pero sí es necesario que se sienta una sensación como un pequeño estilón, ¿no? Entonces, cuando yo insecto esa aguja se siente algo que está duro, significa ese par de los músculos ya está formando como una calcificación Entonces, eso es porque falta irrigación de mucho tiempo Es suficiente para esa sesión porque no soy el tipo de médico que pone un montón de aguja porque no vendemos aguja Bueno, solamente unos minutos usted puede observar acá, hay donde está la inserción de aguja, hay un circular, o sea, el rojito, ¿no? Ese tiene una concentración de circulación sanguínea, entonces significa que tiene una activación de energía como circulación sanguínea porque las agujas trabajan solas Va a ser la licenciada María Rodríguez que te va a realizar el masaje Nos desinfectamos Como nueva Vas a quedar súper relajada Ok, cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, después que me dijiste que mi espalda no servía para nada No, pero sí sentí bastante, las chicas me dicen que estoy demasiado contra tu lado Sí, me dicen demasiado Yo soy tu profesora española A ver, bueno, sí, de verdad que es con el, o sea, como te digo, también como me estás diciendo, la mala posición también Más mala postura Sí, sí, mi esposa siempre me dice que siempre es derecha porque mejora hóbulo Tú estás aquí Sí, 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 o sea, generalmente nunca me he hecho eso, o sea, de repente si tengo algún malestar, algún dolor, mi esposa como que tipo por encima me hace un masaje, ¿no? Pero, o sea, por lo menos la apocultura, ese tipo de cosas nunca me lo había hecho, o sea, principalmente eso me lo hiciste como para que me relajara, ¿no? Claro, o sea, bueno, no solamente relajada, sino que nosotros consideramos en la medicina china diferentes emociones y que están relacionadas con diferentes órganos Ok En, en, bueno, se nota que tú ves un poco irritable y ping, ping, de por ahí el hígado para que no estén tanto enojados O sea, que esto te lo va a agradecer, Luis Le iba a decir, ponle mil agujas ahí Ay, no Y después, como el proceso de la lámpara, porque sí sentí el calorcito El calorcito es para actividad de circulación sanguínea, porque tú puedes observar cuando te pones la aguja y tiene un ciclo rojito, entonces esa parte significa que tiene mayor concentración de energía y sangre Pero la lámpara te ayuda a través del calor, mejor la lámpara, toda parte de circulación, entonces ya siente mucho más relajada Claro, y la apocultura, ¿saben qué parte del cuerpo se utiliza? La apocultura es para toda parte del cuerpo Ok Sí De repente si una persona también sufre de migraña o algo así, ¿eso también le ayuda? Claro, ayuda bastante porque apocultura es uno de los tratamientos más efectivos para migraña Wow No, sí, de verdad que se siente el cambio, ¿no? Porque una de las cosas que tengo que hacer es mejorar mi postura, sí o sí Así es, y también tiene que bajar nivel de estrés, ¿no? Ok Porque es importante No, bueno, de verdad que la experiencia es súper chévere, este Estaba contando a las personas en el canal que eres un personaje De hecho, hoy no he tenido mucho tiempo a leerme el libro que me diste, que me regalaste, que escribiste Pero me leí las primeras hojas y lo que me llamó la atención y me gustó fue las fotografías que había en el libro Ajá De repente, porque si de repente muchas veces no te da chance de leer un libro por el tiempo, pero con la fotografía también te vamos a estar ilustrando, ¿no? Ya, entonces, como tiene tantos fans, vamos a sacar la mascarilla, vamos a tomar un foto, pues ¡Foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto! ¡Foto! Gracias por ver el video.